¡Qué bonita palabra! Paloma Azul, que con sus alas, trafica por donde quieras. ¡Qué bonita Paloma Azul! No se lleva con cualquiera. ¡Abre sus alas para el dueño de su amor! ¡Qué bonito canta! Los jilgueros en la sierra. Pero más bonito canta en tiempos de primavera. ¡Qué bonita Paloma Azul! ¡Qué bonita Paloma Azul! ¡Qué bonito canta! Los jilgueros en la sierra. Pero más bonito canta en tiempos de primavera. ¡Qué bonita Paloma Azul! ¡Qué bonita Paloma Azul! ¡Qué bonita Paloma Azul! ¡Qué bonita Paloma Azul! ¡Qué bonita Paloma Azul!